Gracias Mabel, estaremos por tanto atentos a esta noticia. La cárcel malagueña de Laurín de la Torre ha vivido hoy un día de mucha tensión debido a un conato de motín. Una veintena de presos han intentado sublevarse contra los funcionarios después de que uno de ellos exigiese un traslado a un centro hospitalario. Varios funcionarios de otros módulos han tenido que intervenir para trasladar al interno, que se mostraba muy violento, a una zona aislada. La situación está ahora controlada. Se ha tenido que disponer de la totalidad de los efectivos disponibles, de todos los funcionarios disponibles en el centro penitenciario para conseguir que finalmente se le pusiera esta actitud y que el plan te finalizara.